Oye, Carlos, muy activo con proyectos en cine, televisión, ¿no? Te vi hace poco en el Rumi y ahora viene esta serie de Mujeres Asesinas, ¿no? Me imagino que hay emoción de por medio de estrenar también este proyecto. Sí, sí, he sido muy afortunado. Estoy muy contento ahora de formar parte de esta gran saga, ¿no? Que son las Mujeres Asesinas en esta segunda temporada de este gran capítulo. Que es Rosario con Elifer Torres, que pues ella ahora sí que la sacó del estadio. Y pues son ellas, ¿no? Son ellas las protagonistas y cuentan estas grandiosas historias que, pues lo más fuerte y lo más extraño y lo más curioso, pues que son historias reales. Ahí es el gran ejemplo en donde la realidad supera la ficción y esto es Mujeres Asesinas, ¿no? Genera mucha controversia porque cada vez que lo ves te quedas pensando, oye, chale, pasó, no pasó, es verdad. O sea, mucha gente no lo cree que eso haya sucedido o son acciones que están sucediendo en el día a día, ¿no? Claro, este, entiendo que la segunda temporada estrena el 15 de marzo, pero no sé si es con tu episodio o cuándo la gente va a poder ver el capítulo que les toca a ustedes, ¿no? Según yo sí, según yo sí, creo que mañana, creo que mañana se estrena ya el episodio de Rosario, mañana es, arranca Mujeres Asesinas, creo que son dos, arranca con dos capítulos y pues vamos a ver, vamos a ver mañana ya, también ya quiero verlo. Oye, ¿qué tanto puedes adelantar justo del episodio, no? O sea, de las, la sinopsis o de tu personaje, el desarrollo de tu personaje. No sé de qué estás hablando, Quique, no, no, no es cierto, este, a ver, sin spoilear, sin, sin adelantar, pues mira, este personaje es Guillermo y ese, este personaje es, es, termina siendo un espectador de lo que sucede en este, en este lugar. Él es parte importante de, de este pueblo, es un detonante de, de, de esta, de esta acción, de esta situación, y él intenta hacer las cosas bien, intenta hacer las cosas por la vía de la justicia, por la vía legal, por el orden, por lo que se tiene que hacer. Pero este capítulo es un gran ejemplo de la mediocridad, de la negligencia, tal vez de la, de la corrupción que existe en el día a día que vivimos en nuestro país, y es, y es ahí donde estos personajes, pues, pues se cansan y deciden tomar justicia por su propia mano. Ok. Pero justo también, ¿qué, qué tal decir, eh, arreglarte como en una estela que, que tiene que ver con, con realidades que, que, como que vivimos, ¿no? Y que además, este, con este, estética o, o este suspenso, ¿no? Que, 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 que el público se va, este, envolviendo en la trama para justo llegar a ese momento crucial de las mujeres asesinas, ¿no? Pues sí, o sea, son, son cosas que vivimos el día a día, digo, eh, vivimos en, eh, no sé si sea en general, o sea, generalicemos, estamos en un planeta en el cual los seres humanos nos pasan cosas muy extrañas, y también vivimos situaciones muy grotescas, muy feas, y muy innecesarias, y, y todo esto conlleva a este tipo de, de acciones que son los reflejos en, en, en mujeres asesinas, ¿no? En este, en este caso se llama mujeres asesinas porque, pues, cuenta los casos de ellas, de todo lo que han vivido, de lo, de la frustración, de los, los acosos, de, de los problemas, de las situaciones que viven y las hace detonarse, que es lo que te decía. A veces te, te puedes tener como sensaciones o pensamientos encontrados en que no sabes si justificar los hechos, justificarlas a ellas, o no, si hicieron bien, o no hicieron bien, y, y lo más fuerte, más curioso, eh, lo repito, es que, pues, son historias reales, y esos personajes sí existieron, y sí existen, y ahí están. Algunos, eh, ya no están, algunos están en la cárcel, algunos están en sus casas, pero, son personajes de carne y hueso que, que vivieron eso, entonces, siento que, todavía ustedes en VIX, lo vamos a ver un poquito más bajadito, bajadito de tono, de como en realidad fue, o sucedió. Ok, y justo también, ¿cómo fue, eh, construir el personaje, no? ¿Qué herramientas tomaste para desarrollarlo, para, pues, abordarlo? Pues fue muy sencillo, cuando llegas a lugares donde la producción es increíble, donde tienes un director como Pepe Castro, donde tienes un equipo de trabajo, donde tienes compañeros maravillosos, todo fluye, todo camina, y, 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 y te dejas, te dejas ir con los ojos tapados. Es cosa de escuchar, de, 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 de ir avanzando, y solito el personaje va, va caminando. Ok, y este trabajo también con Eliefer, me imagino que también es muy interesante, esa vinculación, desde una situación complicada, ¿no? La que, la que va a expresar, o la que se va a desarrollar en, en el capítulo. Sí, 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 fíjate que en este caso, en este capítulo es, es distinto, es diferente, porque estos dos personajes se relacionan todos los días, o sea, tienen interacción todos los días, uno de, de estos personajes confunde las cosas, pero ese no es el detonante, o sea, el detonante es otra acción que está sucediendo alrededor de todo el lugar, de todo el pueblo, y pues la gente está cansada, o la gente tiene miedo, o está mal informada, que es lo que hace que, que, que detone, ¿no? Y otro ejemplo que pongo es, pues es como todas las mamás, o como los papás, o qué pasaría si le tocan, si tocan a tus hijos, o tocan a tu mamá, etcétera, ¿cómo reaccionarías? Te conviertes en un león, también esas son cosas que no sabes si justificar o no, decir, oye, a mi hijo no le tocas ni un pelo porque me transformo, ¿no? Claro, ¿y qué retos encuentras entre un proyecto como este a otro que es como de comedia? No sé, ¿cómo, cómo disfrutas este, contar estas historias, ¿no? Que son diversas y que plantan situaciones distintas, ¿no? Desde ambos géneros. Pues, es jugando a, el reto es jugar, o sea, los actores somos muy privilegiados de poder hacer lo que hacemos, y poder jugar a hacer algo que, que no somos, jugar a ser alguien más, en este caso, sea una comedia romántica, sea un dramón, o sea, un thriller, o sea, lo que sea, pues estás jugando, o sea, es, es, es jugar a hacer algo que no eres y se disfruta y, 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 y te lleva a aprender, te da mucha, te da mucha enseñanza, aprendes de cada personaje, aprendes una cosa, aprendes más, aprendes menos también de los compañeros, entonces, aparte de jugar, aprende, ahora sí que suena comercial, ¿no? Juegas y aprendes y creces. Ok. Oye, después de, del Rumi, ahora Mujeres Asesinas, este, me imagino que también hay otros proyectos que a lo mejor pronto se estrenen, ¿no? ¿Qué, qué andas tramando en estos momentos, no? Pues, se supone, bueno, en este año hay dos estrenos, eh, creo que uno sí, sí es, este, se logra estrenar este año, el otro, no sé si se logra estrenar cine o películas, y comienzo a filmar a mediados de este año, entonces, también, eh, pues muy contento, estoy, o sea, no me puedo quejar, no me puedo quejar, ahí voy, ahí voy, Kike, ahí vamos, poco a poquito. Pero justo cuéntame de esa libertad, ¿no? Que, que tienes, eh, como actor de estar en diferentes plataformas, formatos, o sea, creo que también eso alimenta, y yo creo que tu creatividad también como para expresarte el momento de actuar, ¿no? Sí. Pues, se abrió, se abrió el abanico de posibilidades, ahorita es enorme, el abanico de posibilidades, ahí está, es infinito, es, la cosa aquí es, estar, y estar, y estar, y estar, y tarde o temprano te va a llegar, y pelear por esos proyectos que, que te mueven, que te alimentan, esa es la, esa es la idea de, de, que yo entiendo como, como es este trabajo, ¿no? ¿No? Estar haciendo cosas que te alimenten, que te llenen y que te hagan feliz. Pero, me, o sea, aparcando todas las áreas, o sea, por ejemplo, los melodramas, ¿te siguen interesando participar en ellos? Me encanta, ¿no? A mí me encanta todo, o sea, ¿qué mexicano te va a decir que no al drama? O sea, los mexicanos somos el papá, somos los papás de las telenovelas, ¿no? Este, no hay un mexicano que no tenga el drama en el ADN, ¿no? En la sangre. Las telenovelas son, son proyectos que disfruto muchísimo, no tienes idea, los disfruto mucho, mucho, mucho. Me divierto mucho, me encantan, me encantan, porque es un rush distinto a lo que son las series, el cine o el teatro. Pero, pues, lo que es, digo, jamás digas nunca, porque, pues, siempre te llega, ¿no? Lo que caiga, lo que sea bonito, lo que te alimente, es lo que, para allá voy, para allá voy. Yo soy de los que tengo la idea de que los personajes y los proyectos te llegan en momentos adecuados y así funciona. Va, perfecto, pero por lo pronto que el público, pues, ya, este, sepa que se estrena la segunda temporada de Mujeres Asesinas y que no se pierda este episodio, ¿no? Contigo y con Elifer. Así es, mañana, 15, 15 de marzo, ya se estrena Mujeres Asesinas por VIX y no se lo pierda, ya luego me van contando qué tal, qué tal los capítulos. Perfecto, Carlos, pues, te agradezco mucho la entrevista y que siga el éxito en los próximos proyectos. Gracias, Quique. Saludos. Gracias, buena tarde.